Bueno, viene Belly, haciendo la incursión Vamos Belly, arriba No corta nunca, así, así te quiero Bueno, viene el fin Vamos, el fincho CTR 125, aguanta todo Arriba, tercero Un bajo cambio Espere, vamos abajo Abajo, venís Pará, vamos otra Venís demasiado corto de cambio Venís muy bajito Viene patinando mucho, no arranca la moto Debe ir en un cambio más y más Que vaya arrancando más la moto Vaya, vaya para abajo otra vez Vamos, dale Eva